Oración Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer Alaba, simplemente alaba Estás llorando alaba, en la prueba alaba Estás llorando alaba, no importa alaba Alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Tierra baja para los que confían Camina contigo de Dios y de ti Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios 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 Simplemente alaba Alaba a Dios 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 Cuando pienso Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar Y cuando pienso en como he sido Y hasta donde me has traído Me asombro de ti Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar Y no me quiero conformar Y no me quiero conformar Te he probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Y no me quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar Te he probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a tu amor Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que estiro te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Con todo lo que has Con todo lo que he sido te lo doy ¿Quién es el hombre que tuvo poder Andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede ser El mar callar? En el momento que la tempestad Te quiera hundir Él viene con toda autoridad Y manda calma ¿Quién es el hombre que tuvo poder De hacer a Israel? Caminar por entre las aguas Del mar rojo Hizo un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado Con sus pies secos Pudieron cantar El himno de victoria Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Ya más que hombre con fe Solo Él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando Él te ve Llama siempre a ese hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasa como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado cantó Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a ese hombre con fe Solo Él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando Él te ve Llama siempre a ese hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasa como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó ¡Gracias por ver! Y Ziba llamó a Ziba y le preguntó ¿Hay alguien de la casa de Saúl? ¿Quién yo puedo ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia honrando su amistad Y Ziba le respondió Ah, existe uno mi Señor Que habita en lo demás Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños Señor Lugar de favor David pregunta a Ziba Háblame más de este hombre Por favor ya díganme su nombre Señor, se llama Bebibosé Más él no puede andar Es inválido Señor No se puede ni arrastrar Manda llamar a este hombre Que con él yo quiero hablar Y le agradecería a él Y le agradece a usted Y le agradece a usted Que el rey lo mandó a amar Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras Lo que era tuyo te devolveré Voy a residuir lo que la vida ayer robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel a quien me avié le daba amor Vas a vivir en la casa del Rey Vas a comer en la mesa del Rey Vas a vestir las ropas del Rey Vas a sentarte al lado del Rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de Barro vas a dar Tu vida nunca más será igual El Rey te manda a llamar El Rey te manda a llamar en esta hora Y escucha bien lo que Él quiere decirte en este momento Lo que era tuyo te devolveré Voy a residuir lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel a quien nadie le daba amor Vas a vivir en la casa del Rey Vas a comer en la mesa del Rey Vas a vestir las ropas del Rey Vas a sentarte al lado del Rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de Barro vas a dar Tu vida nunca más será igual El Rey te mando a llamar Escucha bien lo que es de ti El Rey te mando a llamar Todo lo que el enemigo se robó El que lo devuelve el ciento por uno El Rey te mando a llamar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias por ver el video Estás aquí, vemos tú mover Te adoraré, te adoraré Estás aquí, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Estás aquí, vemos tú mover Te adoraré, te adoraré Estás aquí, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Estás aquí, obrando en mí Estás aquí, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Estás aquí, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Te adoraré, te adoraré Mi Dios, así eres tú Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres caminos Aunque no pueda ver Estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Oh, 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 oh Milagroso, abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú 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 Acércame a ti Acércame a ti Quiero tu rostro poder ser Acércame a ti Acércame a ti No duda más, tómame Eres lo que desea mi alma Es tu voz tan sublime y temible Eres tú el amado de mi alma Es tu voz que me lleva hacia ti He sorprendido No puedo más Tú estás aquí Vives en mí Es lo que clamo Eres tú Dado de vida Aliento de vida Estoy vendido No puedo más Tú estás aquí Vives en mí Es lo que clamo Eres tú Dado de vida Aliento de vida Estoy vendido Estoy vendido No puedo más Tú estás aquí Tú estás aquí Vives en mí Eso que clamo Eres tú Eres tú Eres tú Sopla en mí Sopla en mí Y viviré Dame de ti Sopla en mí Sopla en mí Sopla en mí Sopla en mí Y viviré Dame de ti Sopla en mí Más 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No hay sombra que no encenderás montaña que no subirás persiguiéndome No hay muro que no romperás mentira que no desharás persiguiéndome No hay sombra que no encenderás montaña que no subirás persiguiéndome No hay muro que no romperás mentira que no desharás persiguiéndome No hay sombra que no encenderás montaña que no subirás persiguiéndome No hay muro que no romperás mentira que no desharás persiguiéndome No hay sombra que no encenderás montaña que no subirás persiguiéndome No hay muro que no romperás mentira que no desharás persiguiéndome El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre atrás de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo, no lo merezco, no te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrola el amor de Dios No puedo ganarlo, no lo merezco, no lo merezco, no te dejas de entregar No puedo ganarlo, no te dejas de entregar Se sienta a mi lado, un abrazo me da Él me dice papi y le contesto que Con su almohadita se recuesta a mí Y me dice papi, yo quiero ser como tú Lo acuesto en su cama y un beso le doy Apagando las luces hago una oración Y cuando Él crezca Él vea en mí Un padre que vive para Dios Señor yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que Él pueda entender Yo quiero ser como tú Solo no voy a poder No, no, no Me quiero esforzar y aprender más de ti Ser paciente y tierno y eno de amor Porque Él aprende de lo que ve Que tu imagen Señor Que tu imagen Señor es lo que Él vea en mí Señor yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como tú Porque Él quiere ser como yo Quizás Él mire a mí Por ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que Él pueda entender Que Él pueda entender Señor ayúdame a enseñarle Que Él pueda entender Que yo quiero ser como tú Y yo quiero ser como Dios, porque yo quiero ser como Dios. Gracias por ver el video. Si se compara a tu glorioso resplandor. Este mundo nada tiene para mí, solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma. Este mundo nada tiene para mí, solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma. Por la excelencia de conocerte, todo lo rindo entre tus pies. Todo es basura si se compara a tu glorioso resplandor. Este mundo nada tiene para mí, solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma. Este mundo nada tiene para mí, solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma. Solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma. Solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma. Yo estoy muerto para este mundo. Yo estoy muerto para este mundo. Yo estoy muerto para este mundo. Solo vivo por ti, solo vivo por ti. Solo vivo por ti. Con Jesús. Con Jesús. Con Jesús. Con Jesús. Crucificado estoy. Ya no vivo yo. Oh. Este mundo nada tiene para mí, este mundo nada tiene para mí. Este mundo nada tiene para mí. Solo tú me satisfaces, solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma. Este mundo nada tiene para mí, este mundo nada tiene para mí. Este mundo nada tiene para mí, solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma. Y me felicito, solo tú llenas mi alma. Fascinas a mi corazón, y a dicho de ti, mi rostro busca hoy. Tu rostro buscaré, pues solo tú quitas mi ser. Es tu busco, es tu anhelo, en tu casa siempre estar, contemplando tu hermosura, conocerte más y más. Oh, 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 oh. Así nasa mi corazón, ya dicho de ti, mi rostro busca hoy, tu rostro buscaré, pues solo tú quitas mi ser. Es tu busco, es tu anhelo, en tu casa siempre está, contemplando tu hermosura, conocerte más y más. Es tu busco, es tu anhelo, en tu casa siempre está, contemplando tu hermosura, conocerte más y más. Es tu busco, es tu anhelo, solo a ti, más de ti. Es tu busco, es tu anhelo, solo a ti, más de ti. Es tu busco, es tu anhelo, solo a ti, más de ti. Es tu busco, es tu anhelo, solo a ti, más de ti. Es tu busco, es tu anhelo, en tu casa siempre está, contemplando tu hermosura, conocerte más y más. Es tu busco, es tu anhelo, en tu casa siempre está, contemplando tu hermosura, conocerte más y más. Es tu busco, 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 es Hoy vengo a tu presencia Mis pecados no están ocultos ante ti Tú ya lo sabes todo Y me arrepiento de verdad Aquí estoy, límpiame Trae a tu luz, a mi ser Que no quiero ocultar Mi maldad ante ti Aquí estoy, clamo a ti Tu perdón llegue a mí Y vuelve a ocupar El primer lugar en mí Hoy vengo a tu presencia Mis pecados no están ocultos ante ti Tú ya lo sabes todo Y me arrepiento de verdad Aquí estoy, límpiame De tu luz, a mi ser Que no quiero ocultar Mi maldad ante ti Aquí estoy, clamo a ti Tu perdón llegue a mí Vuelve a ocupar El primer lugar en mí Aquí estoy, límpiame Y al ver Y a tu luz, a mi ser Que no quiero ocultar Mi maldad ante ti Aquí estoy, clamo a ti Aquí estoy, clamo a ti Tu perdón llegue a mí Vuelve a ocupar El primer lugar en mí Sí, Señor Sé tú el rey de reyes En nuestras vidas Ocupe el primer lugar, Señor Pastoreanos, llévanos A los pastos verdes Aliméntanos, danos Conforme a tu propósito Y a nuestra necesidad Porque solo tú eres Nuestro buen pastor Y en tus brazos, Señor Estamos recogidos Tranquilos Y en paz Nos sentimos como ovejas tuyas